¡Hey! ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Pues estamos ya aquí de regreso y bueno, pues... Me animé a jugar Minecraft y como quiero hacerlo a lo grande, pero ahorita les explicaré. Primero, voy tras... Tras esa oveja. ¡Uy, ya es cobarde! ¡Oveja, oveja! ¿Dónde vas? ¡Oveja! Bien, tenemos esta cosa. Bueno, sí, este, les comento. ¡No, no huyas! Oye, ¿por qué...? Bueno, ya. Les comento, bueno, como venimos a jugar Minecraft y, este, vamos a iniciar una serie nueva. Este... Esta serie es de... Consiste en crear tu propio reinado. Estás llegando a un reinado que no es tuyo. O sea, es un reinado X. El reinado de no sé qué. De Simba, ponle tú. Y bueno, lo que tienes que hacer es hacer misiones, hacerte de fama, cumplir algunos objetivos, iniciar tu propio reino. Y ya después... Y ya después... Este... Asentarte en tu propio reino y, pues bueno... Ser el reino, el monarca soberano. Pero bueno... Aquí estamos. Este es el reino que vamos a entrar aquí. Hay otra oveja. No huyas, cobarde. No huyas, cobarde. ¿Qué estás? Ay, se entrometió el vato. Oye, ¿hasta dónde tengo que venir? Por uno, así. Un simple oveja. Ahí está desencerrado. Hasta lo primero que tengo que conseguir es una jodida espada. Ay, acá estás. ¿Cómo llegaste ahí? Bien. Bueno, pues aquí estamos. Estamos aquí en el interior del reino. Vamos a ver al señor del pan. Señor del pan, dame pan. Ok, dame otro. No. Ya no me quiso dar el tacaño. Bueno, vamos a explorar un poco el reino. A mostrarle dónde carajo estamos. ¿Tú qué? Ok, es para descansar. Estamos aquí en el reino. Tenemos que buscar al rey. Vamos a buscar al rey. ¿Dónde está señor rey? Hay que ir a conversar un poco contigo. Pues vamos. Vamos a conversar con usted. Por acá está. Vamos a ver qué nos dices. Ok, camino hacia el reino. No tengo dinero todavía. No tengo monedas. Bueno, pues vamos a regresarnos. Y ahora sí. A lo que más nos interesa. ¿Qué es conseguir recursos? Bueno, vamos a conseguir recursos. Algunos recursos por ahí que tenemos que conseguir. madera, comida, hacer herramientas y bla, 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 bla. Bueno, pues vamos a comenzar. Aquí hay dos vigilando la entrada. Y aquí está un negro. Ah, no, no es negro, pero se ve con cara de emo. Bueno, pues vamos a conseguir. Madera. Jodido, solo está bajando. Muy bien, pues aquí estamos consiguiendo esta madera. Primero vamos a hacer una cama. Pero antes de eso hay que hacer la mesa. Primero la mesa de crafteo. A ver, ¿cómo era la mesa de crafteo? A ver. Ok, así. Y la mesa es así, ¿no? Ok, ahí está la mesa de crafteo. Ya tenemos nuestra mesa de crafteo. Ahora la vamos a poner. Y... Si no más recuerdo, creo que la cama era así. Sí, está la jodida cama. Bien, ya tenemos nuestra cama. Vamos a asegurarnos de poder dormir. Ya, vamos a dormir un rato. Ah, ya amaneció. Ya no hay peligro. Y bueno. Por aquí parece que podemos conseguir algunas cosillas extras. Bueno, ya nos dieron nuestro pan. Nos darán hoy otro nuevo pan. A ver, panadero. Ahí está. Un pan por día nos da. ¿Por qué está caído? No lo sé. O vamos para acá. Acá hay un jodido esqueleto, ¿ok? Es un jodido esqueleto. Así se escuchaba, pero no. Me acuerdo que había unas cosillas que se podían conseguir. Aquí es como en los comedores. Ajá. Ajá, los comedores. Y bueno. Aquí está la señora esta que nos vende cosas. Pero miren. Aquí está una mesa de crafteo. No sé por qué no vine aquí antes. Vamos a llevarnos unas de estas. Vamos a llevarnos unas pequeñas de estas. Y ahora sí. Vamos directo a conseguir la madera. Tenemos que conseguir la madera. Para poder hacer nuestras palas. Hay que tomar un atajo. ¡Órale! Nos dolió el golpe. Pero bueno. Y ahí mataron a alguien acá también. Vamos por más madera. Hay que hacer una madera. Oh, yo pensé que le iba a pegar a la ovejilla. Pero no, no le pegó. Ok. ¿Diferente o qué cosa? ¿Qué cosa pasa? Ok. 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 Vamos a ver. Ok. Con esto es suficiente. Ahora vamos a hacer nuestra pala. Digo. Nuestra espada. Hacemos nuestra espada. Hacemos nuestra espada. Después hacemos nuestra pala. Ahí está la pala. Ahora vamos a hacer un pico. Creo que es así. No, eso es un hacha. No, está bien el hacha también. Pico ahorita. Pico ahorita. Estaría bien un pico. Pero ¿cómo era el pico? Así era el pico. Creo que sí. Creo que sí era. No, estoy muy bueno en eso de los crafteos. Pero bueno. El intento se hace. Ok. Ya tenemos nuestras herramientas. Y ahora sí a conseguir. La jodida madera. Pero no veo así mucho bosque. Que digamos. Aquí hay un vato cuidándonos. Nos lo mandó el rey seguro. Es nuestro guardaespaldas. Un río. Ok. Un pequeño manantial. Vamos a sacar provecho después. Le vamos a sacar provechito. También tengo que asegurarme de no irme así tan lejos. Porque no me quiero perder. Ok. Bueno, bueno, bueno. Aquí vamos a aprovechar. Y vamos a conseguir más. Vamos a conseguir más lana. Bueno, como que me está dando hambre. Vamos a comer los panes que nos regalaron. Sí, nos regalaron Paco. ¿Dónde jodido te fuiste? Bueno, estamos afuera del reino. En los alrededores. Vamos a ver si podemos conseguir comida por aquí. Acá había unos cerditos. Unos cerditos. Ok. 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 Tenemos a otro. No, me tengo que alejar mucho del reino porque me agarra la noche y me van a reventar sabroso. Y bueno. Ok. ¿Cómo vamos? Ok. Yo creo que vamos ahí más o menos. Hay que juntar más recursos. Desde luego. Estamos explorando aquí. A ver qué hay. Para allá se ve que hay un poco de desierto. Más ovejas. Está el bosque. Y bueno. Ahí hay cactus. No quiero cactus por el momento. ¿Soy yo? O ahí hay una villa. Hay una pequeña villa. Está como deshabitada. Vamos. Nos queda cerca. Vamos a venir a registrarla. Pero un poco después. Ahorita lo que quiero es conseguir. Este recursos. ¡Uh! Hay un agujerote. Bueno, creo que ya dimos la vuelta completa. Otro agujerote. No. No he visto por aquí vacas. Creo que me falta de... Por ahí corre algo. Es agua. Bien. Creo que está en... Creo que por acá está mi... ¿Dónde voy a conseguir mi alimento? Bueno, nada más eran dos cosillas. Dos, un pato y un cerdillo. No he visto más. ¡Otro pato! No te doy. Jodido, te me escondiste, güey. Ok. No te vas a salvar. Órale, órale. Debería de haber vacas o... O algo cerca, ¿no? Oh, jodido golpe. Jodido golpe. Mira, aquí estás tú. Acá estás tú también. No se caigan al agua, por favor. No se caigan al agua. Al agua, pato. Bueno. Es que no es suficiente con los cerdillos esos. Pero bueno. Ya va a amanecer. Digo, ya va a anochecer. Se rompió la espada. No puede ser, se rompió la espada. Bueno, ya vamos a regresar al reino. Porque ya está oscureciendo. Hay que dormir un poco. Y bueno. Yo creo que hasta aquí le vamos a dejar. Vamos a dormir por acá. Solo puedes dormir de noche. Todavía no es de noche. Bueno. En lo que anochece, mejor vamos a hacer... No. Vamos a hacer nada. Tiene que decir, vamos a hacer unos crafteos. Pero... No. Voy a conseguir piedra, pero eso será hasta el próximo capítulo. Está dormido. Está dormido. Bien. Bueno, pues en el siguiente capítulo. Vamos a seguir con... La serie esta de... De Minecraft. Este, yo creo que le voy a poner el reinado... El reinado de los caballeros. Se escucha bien, ¿no? Soy un chingo de caballeros, ¿no? Y también quiero ser un caballero. Bueno, pues le vamos a poner el reinado de los caballeros. No te pierdas el segundo capítulo. Si te gustó, ya sabes, deja tu like. Suscríbete, comenta. Y bueno. Yo me despido aquí. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.